Si hay un jugador revelación de esta temporada en la Liga BBVA, ese es Pablo Piatti. El jugador de la Almería se ha convertido en una pieza clave del equipo. Su entrenador Juan Malillo tiene claro el potencial de este jugador argentino. Su capacidad de esfuerzo, su voluntad para mejorar, el vivir alerta, vive con todos los sentidos despiertos. Entonces, eso nos hace pensar hasta dónde puede llegar a crecer. Y una de las cosas que quizá le faltaba ir dominando y domando, que es esa electricidad que muchas veces se le volvía en contra, cada vez está, creo que construyéndose un jugador mejor relacionado con el juego. Sus goles y su buen hacer sobre el terreno de juego han hecho que clubes como el Atlético de Madrid y el Villarreal estén interesados en este delantero de 21 años. Lo que pasaba con Diego Alves el año pasado, lo quería el mundo, en Marte, en Neptuno, y se quedó aquí. Sin embargo, te puede distraer. Y Pablito es muy joven, aunque creo en él, no creo que se distraiga. Pero puede ocurrir, porque nos puede pasar a cualquier persona. Pero también es inevitable, entonces no puedo hacer más. Pablo Piatti, un argentino con buena estrella en la mejor liga del mundo, la Liga BBVA.